Venga, el tronco de cono es una cosa así ¿Vale? Entonces tiene si tú lo ves, tiene el círculo de abajo el círculo de arriba y en medio tiene que ser algo así, ¿no? Tiene que ser algo así ¿No? Que cierre y luego Bueno, pues el área de esto es el área lateral es pi por radio grande más radio chico por la generatriz que ahora vamos a ver cómo se saca el radio de esto es pi radio grande al cual hacia el área y de esto esto es chupado esto no tiene nada, lo que te van a dar es el radio grande ponele que yo que sé 12 el radio chico ponele que 5 y la altura que es 10 ¿Vale? Entonces tengo que sacar el la generatriz que es esto por Pitágora chupado, ¿no? Pues esto mide 12 radio grandes y 5 es radio chico esto tiene que medir cuánto ¿Cuánto mide esto? 7 7 y saco la generatriz ¿O siempre se empieza a apuntar lo más cerca posible de doble y la? de... sí por ahora 12,2 y ya con esto es tirada la fórmula tío yo no... mucho no me como la cabeza pi por 12 al cuadrado más pi por 7 al cuadrado más entonces a verse la fórmula tío es que y yo no sé cuándo tenía el examen pero yo me la aprendí el día que la daba cuando llegué el examen ya me la sé ¿ja? yo es que me la sabría ya de hecho mañana como Rafa va a venir también pues otra vez hace la fórmula hasta la extenuación y hasta que estéis harto de ella esa es la manera es que no hay... o sea hay otra sí, pagando pero eso es como yo qué sé como pagar por azar y alamón un poco triste yo prefiero hombre mi opinión que ya está